Y venimos a Poquistar Corazones, grises y la banda siete. Chico Papá, mamá, no se peguen, no se lastimen. Papá, mamá, soy la que llora, soy la que sufre. ¿Cómo quieres que sea un hombre de provecho en la sociedad? Si en mi casa solo encuentro hostilidad. ¿Cómo quieres que sea un hombre de provecho en la sociedad? Si en mi casa solo encuentro hostilidad. Si quieren estoy mi vida, pero cura esta herida. ¡Oh, me voy! Papá evita pelea, mamá demuestra nobleza. ¡Oh, me voy, papá, mamá, papá, mamá! Para tu vela Edo, por Arequipa. Para Xenías, provecho. Y para Nandito Record, Juliaca, Perú. Papá, mamá, no se peguen, no se lastimen. Papá, mamá, soy la que llora, soy la que sufre. Papá, mama, yoga, soy la que llora, sape. ¿Cómo quieres que sea un hombre de provecho en la sociedad? Si en mi casa solo encuentro hostilidad. ¿Cómo quieres que sea un hombre de provecho en la sociedad? Si en mi casa solo encuentro hostilidad. Si quieren les doy mi vida, pero cura esta herida Oh, me voy Papá evita pelea, mamá demuestra nobleza Oh, me voy, papá, mamá, papá, mamá Jorge Chambergo, esta es tu inspiración Para que nunca se olviden de ti, Zayda, mamá, ni apasa Este es tu grupo, Grisel y la Banda Siete Por favor, papá ¿Por qué sufres así? ¿Por qué lloras así? Más sin poder callar Es muy triste saber Con mamá ya no estás Con otro se marchó Nos queda más tú y yo Papito, por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, por favor ¿Por qué lloras tanto? Si mamita se fue Aquí nos tienes a curar Por favor, papá Por favor, papá ¿Por qué lloras así? ¿Por qué lloras así? ¿Por qué lloras así? Más sin poder callar Es muy triste Es muy triste saber No tomes más licor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Que yo te quiero a ti Báilalo 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 Gracias por ver el video.